Insistan vecinos de la colonia Emiliano Zapata para que no les instalen entre sus casas una antena de telefonía celular. El representante de los vecinos de la calle 10 entre 65 avenida y 65 bis de la colonia Emiliano Zapata, Ariel Cobas Guerrero, dijo que están pidiendo ante el área de transparencia la solicitud de copia de la licencia de funcionamiento que la empresa que se apresonó en días pasados dice tener para que confirme que esté en orden. Y te comento que en ese momento se acercó el arquitecto encargado de la oficina de desarrollo urbano, nos apoya en el sentido de que nos hace hincapié en que va a estudiar el caso porque bueno, él lo desconocía y entonces pues nosotros estamos en espera de ese resultado que él se acerca a nosotros, dejamos direcciones, dejamos teléfono y nosotros también por nuestra parte estamos buscando el acercamiento con el señor presidente. Por el momento también estamos solicitando, si lo puedes ver aquí, estamos solicitando la copia de la licencia para que se transparente todo esto y también él tenga elementos a la mano para poder apoyarnos, eso es lo que buscamos nosotros como vecinos, el apoyo del ayuntamiento. Claro que sí, imagínate nada más la peligrosidad que tenemos de tener una antena de tal altura, nosotros, imagínate, somos siempre, tenemos los huracanes, no sé, imagínate la peligrosidad, además de la salud, los daños a la salud. Juevas Guerrero dijo que en su momento le pedirán al mismo alcalde que les preste atención a los vecinos de esta calle que se podrían ver afectados con la instalación de una antena para que constate que la supuesta licencia de funcionamiento que muestra la empresa sea fidedigna. El detalle es que nosotros tenemos un poco, lo hemos consultado con abogados, nos dicen que el 70% de no anuencia vecinal implica el que no se pueda construir, aunque se haya otorgado la licencia. Entonces, pues eso es lo que queremos, acercarnos con el señor presidente, que nos hagan caso en nuestra petición, que realmente nuestra petición no es dañina para ningún lado. Nosotros lo que queremos es protección de su parte. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.